Amigos, ya faltan muy pocas horas para que acabe la temporada 33 de clasificatoria y muchos de ustedes ya me estarán preguntando ¿Cuáles son las nuevas recompensas que van a llegar el día de mañana? Hasta yo quiero saber, pero no sé Sí, el día de mañana se va a actualizar todo esto ¿En serio? Bueno, déjame decirles que el día de hoy ya tengo disponible todas las recompensas así que sin nada más que decirles, vamos a verlo A ver amigos, ya estamos dentro de la tienda actualizada de la nueva temporada de clasificatoria Aquí primeramente tenemos una chaqueta ¿Qué sería esta chaqueta para mujer? Sí, en esta temporada va a haber una chaqueta para las mujeres Supongo que era algo que tenía que pasar La verdad pues, es una chaqueta así simple, ¿no? Una chaqueta así común, así algo normal, tampoco no es la gran cosa pero pues, no está nada mal, tiene con el logo número 33 Ya luego de aquí tenemos amigos, la nueva skin que estaría llegando para la nueva temporada Así es amigos, la woodpeaker de Iris Esta woodpeaker que tiene un diseño de la personaje Iris La verdad pues, tampoco no está nada mal Es una skin así simple con diseño y de atributos tiene más una velocidad de disparo más una velocidad de recarga y menos uno de cargador Anota eso, anota eso Oye pues, tampoco no está nada mal, ¿eh? Para hacer una skin gratis así de clasificatoria Tampoco no está nada mal amigos Bueno Ya luego de aquí tenemos pues, el fondo de platino, el fondo de orito, el fondo pues... Ah, pues me equivoqué Este sería el fondo de plata, de oro, de platino, de diamante, de heroico y de maestro Esta sería la foto de perfil número 34 Y esta sería la foto de perfil número 34 de maestro Pero bueno, bueno ¿A quién vamos a engañar? La verdad que está muy simple las recompensas Si no tienen nada que poner No pongan nada, güey Así que lo que espera la gente Y bueno, se ha estado hablando muchísimo en otras regiones Resulta que para aquellas regiones que no ha llegado este evento Sí, el evento de la pared glue Se dice que supuestamente va a llegar este evento para todas esas regiones que no les ha llegado Y que supuestamente va a llegar la pared glue dorada y blanquita gratis Oigan, pues la verdad yo sí espero este evento Y yo creo que si llega este evento pues la verdad que estaría muy bueno Yo creo que una pared glue para el rango heroico pues yo creo que sí va a valer la pena, ¿eh? Ahí sí todos van a querer subir rápido a heroico Pues sí, güey, no mames Pues sí, güey, no mames